¡Mujarrita! ¡Mujarrita! Miren, miren que tal ¡Mujarrita! ¡Mujarrita! Bueno y aquí estamos con todo, vamos a hacer una pesca aquí con estos amigos de Aventuras que se han venido Aquí estamos con todo, vamos a ver la misión es llenar una hielerita de esa, a ver cómo nos va Tenemos que llenarla Miren que original aquí donde vamos a pescar donde el niño mono muchos conocen aquí y el tacuacín ya está listando el fusil Aquí está el machete ya listo y el tacuacín no se anda con cosas señores Es cosa seria, pero ya vamos a ver cómo le va hoy ¿Puede hacer que pique sal hoy? No viejo, yo jamás No, 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 no Este es el Eramón Este es el famoso Eramón Es decir, no, no no me había percatado No, ese es Cabal, si le ven las nubes que quedan por bajo bien original Son unas tomas que hacen Arriba, como es bien turístico que es bien Vergon Salieron las primeras llaves para las pitadas y las otras que Están bonitas Ah, si hombre Ah, no, pero están bonitas Están de cuarta Le voy a pegar cabalitos A la velada Que chulada Este es el primer atarrayazo del Chelón Miren Que belleza Las barras Vamos a mostrarles aquí Esta bonita Ya de librita Vamos a mostrarles Ahorita lo van a mostrarles Ya vio que Huilti no come No, pero Como aquí para escala Aquí Ahí está Ella sola Esa tiene que ir a poner La técnica Es que la agarra muy larga No, pero estas Esas cosas nos quedan bonitas La van a hacer atarrayeros Aquí los muchachos Dice que le van a enseñar una técnica la buena De las agarras El bijón Ahora la tienen que agarrar ¿Por qué? Ya tiró 4 machetas La tienen que agarrar así Y ya esta técnica aquí Así Es que yo la muerdo con la boca Es que sí Tiene que hacerla a 3 pedazos Así Y ahora aquí Ahorita la buena cobia yo No hombre Un palito Un palito la hizo Tienes que enrollarla bien y Tirate No 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 Bien Ahí Terminará la santa Un palo pero No 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 Estamos con todo Mojarra Es siempre algo ahí estamos vamos a continuar con la pesca a ver que nos cae y aquí ya listo para hacer el comidón aquí miren con todo miren miren el guapotillo que bonito esto le dejemos nosotros guapote moro el guapote moro diferente ustedes solo guapote pero también le den pinto los pintos también le den tigre y hay otros que son diferentes que eso de los verdes que chulada de pescadito aquí estamos en los preparativos ya ves de la del chimolito para para el pescadito miren que bueno se ve eso este es lo bonito de andar aquí en el río de que puedes disfrutar el pescado uno fresquito fresquito sí no hay como dejarlo de ese si eso es lo mejor va a chillar todo vaya bien va a chillar mamá como ven ustedes ahí está bien déjale déjale ha hey usted Chef profesional Una fricada Mira esto señores No se le sona 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 La sandilla la podemos sacar de penas también Sí Un chef profesional Los primeros Y aquí esta la segunda tanda ¿Qué le parece el pescadito? ¿Cómo está? ¿Muerto ya? ¿Qué onda Roberto? Ya está sudando Está comiendo ahí Cocinando no jodas El pescado lo tiene está sudando ¿Y qué? ¿Está bueno? Está bueno no jodas Es pura comida de chino La pesca Con las tilapitas Con las que agarramos Miren Allí va Creo que fue la única Grandecita que cayó Si Ahí va Siempre cae alguna Miren Qué bonita Qué bonita La tilapita Miren Y así terminamos Pues lo bueno Que salió para la La fritada Fíjalo todo Aquí disfrutando también Un buen rato Con los amigos Hemosos Pires Juntos Van Hemosos ... ...